Estamos reiniciando la segunda etapa del año. Hemos tenido reuniones y tenemos en el día de hoy algunas otras con la superioridad y yo con mis docentes y equipo de trabajo y retomando la virtualidad. Bueno, esas son las novedades. Vamos a continuar de esta forma de trabajo remoto, aunque sea bastante dificultoso, pero es la única forma mientras sigamos en el aislamiento social y obligatorio. Sé que siempre tiene alguna novedad para contarnos, Beatriz. Sí, sí. Bueno, más allá, o sea, desde lo pedagógico de la escuela es contarles que vamos a seguir trabajando de esta misma manera. No hay al día de la fecha una fecha de retorno a la escuela. Por ahora la presencialidad está descartada. Sí puede que haya de acá un par de meses que puedan volver los chicos de las promos, pero por ahora no. Y la novedad, algo importante, es para la gente que a deuda de materias van a tener la posibilidad de egresar rindiendo con el Plan Finestec. El Plan Finestec es un programa que viene de Nación y baja a través de la provincia, que es para culminar los estudios o poder titular a aquellos chicos que cursaron todo el secundario y que quedaron adeudando materias. Es una buena posibilidad, si bien el examen va a ser virtual también, pero van a poder llenar un formulario, se van a hacer las mesas y van a poder rendir y egresar. Reitero, es para aquellos estudiantes que terminaron de cursar y que adeudan alguna asignatura. Tienen que haber terminado en el año 2018 y anteriores, o sea, no para los que terminaron el año pasado, porque todavía son alumnos regulares de la escuela. Son para los que terminaron el año 18, 17, 16. Ah, correcto. ¿Y qué debe hacer el alumno? ¿Acercarse al colegio para anotarse o lo hace virtualmente? Todo online, en forma virtual, entra, bueno, yo lo he posteado en el Facebook de la escuela, pero si no, en las páginas del gobierno está y se llena un formulario y se espera hasta que le asignen un tutor que le va a ir dando el material de estudio y después se acuerda el día del examen virtual. Pero todo online, no tiene necesidad de tener contacto con alguien de la escuela. Profesora, ¿cómo cree que puede ser esta segunda parte del año, teniendo en cuenta que todavía, bueno, no hay miras de que se pueda hacer presencial las clases? Claro. Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza, hemos hecho algunos cambios, vamos aprendiendo sobre la marcha en esta forma de trabajo y, bueno, estamos esperanzados que entiendan que hay que adaptarse a esto, que esto llegó para quedarse y que vamos a tener que aprender a trabajar de esta manera. Hemos hecho algunas reformulaciones en la forma de trabajo, tratando de ver lo que no nos dio resultado corregirlo y, bueno, siempre con el acompañamiento de los papás, de los docentes y de los estudiantes, el interés por aprender, creo que se puede. Yo les pido que no bajen los brazos, que es difícil, sí es difícil, que cuesta más que yendo a la escuela, sí cuesta más, pero que tratemos de hacer esfuerzo para que el año no esté perdido. Van a titular o van a ingresar o van a promover, siempre y cuando cumplan con las tareas, si no, no hay forma. Por más que se diga lo contrario, los informes se hacen, los trabajos se corrigen y los trabajos son evaluados. ¿En qué porcentaje, si es que ha habido gente, los chicos se han retirado o el porcentaje ha sido interesante en esta participación virtual? Mire, nosotros tenemos un margen favorable, pero no es que se hayan retirado, son los alumnos que no entregan trabajo. Costó mucho modificar la forma porque estamos muy estructurados de trabajar poniendo una nota con letra en vez de con número. Pero estamos acostumbrados a hacer siempre una evaluación cuantitativa y sabemos que el que hace bien el trabajo tiene el 8, el 9, el 7 y nos cuesta mucho más definir si se ha interesado por trabajar más o menos, si ha presentado los trabajos con más o menos periodicidad, que eso fue lo que se evaluó. El informe fue totalmente cualitativo, pero son pocos los chicos que no han obtenido ninguna respuesta y ellos van a tener la posibilidad de hacerlo en esta etapa. Eso es muy importante, por eso que nadie se aleje, porque todos van a tener la posibilidad de retomar, hacer los trabajos que hicieron en la etapa anterior y poder continuar al mismo ritmo que el resto de los chicos. Beatriz, por último, hoy, digamos más allá de esta virtualidad en la cual se está trabajando, ¿los cursos tienen cada uno su profesor y hay faltantes de profes o no? Mire, sí tenemos horas sin cubrir, que es la pregunta que usted me hace, pero nos han hecho la propuesta, o sea, en esta modalidad de trabajo, los docentes no son docentes de primero, de segundo y de tercero, son docentes de la escuela. Claro, correcto. Entonces vamos a tratar de cubrir, con la predisposición y buena voluntad de los docentes, de cubrir las asignaturas que no están con profesora a cargo, enviarle los trabajos que están realizando para otros cursos y así cubrimos todos los cursos que no tienen horas cubiertas. ¿Algo más para contarnos, profesora? No, contarles solamente que, bueno, hoy apareció una sorpresita para la promo, tratando de incentivar y acompañar a estos chicos que les ha tocado vivir una promoción diferente, y, bueno, un hermoso banner en la escuela, saluda y alienta a los regresados, diciéndoles que no son cualquier promo, que es una promo bastante especial y eso está figurado en el frente de nuestra institución hoy. Bueno, muchísimas gracias. A eso decirle que los acompañamos muchísimo porque no tienen la culpa de que sea tan diferente su promoción. Le agradezco a usted, Roque, por estar siempre dispuesto a pasar las novedades en nuestra institución y, bueno, quedamos a su disposición para cuando necesite.